Hablemos sobre la edición JSON en el generador de imágenes, en el montador de imágenes masivo que sirve para crear credenciales, para crear etiquetas escolares, para crear código de barras y un sinfín de cosas. Como tú ya viste en otros videos, aquí siempre se está permitiendo hacer la asignación con JSON. Pero, ¿qué es todo esto? Vamos a ver cómo funciona. Fíjate, por ejemplo, cada valor de esto tiene un posible ID, un valor, un tamaño, un ID tipografía, un color y un nombre argumento. Vamos a explicar cómo funciona eso. El ID es el ID de este valor que va relacionado junto con el trabajo y junto con su propio valor. El valor es lo que aparece. Por ejemplo, el valor del código es este, que no lo vemos porque es una imagen, es un código de barras. El tamaño y la tipografía solo importan cuando el argumento es de tipo texto. Por ejemplo, aquí que es nombre, producto, texto, sí me importa. Pero para el caso del código, yo puedo dejar el tamaño en cualquier valor, siempre y cuando sea un valor válido, es decir, no puedo dejarlo así. Yo puedo dejarlo en 24, en 0 y el ID de tipografía igual. No puedo dejarlo en un valor corrupto, debo dejarlo si quiero en 0, porque el código de barras no tiene ni un tamaño. Bueno, el tamaño no tiene un tamaño de fuente y no tiene una tipografía, tampoco tiene un color. Estos tres no se toman en cuenta cuando no hay texto. Y este de nombre argumento solo es un indicativo para que tú sepas qué cosa estás editando. Fíjate que aquí entre estas llaves, que es un objeto JSON, fíjate, si yo no tuviera esto de nombre argumento, yo así nada más no puedo saber si estoy editando un código de barras o estoy editando el texto, ya que lleva un orden. Aquí obviamente lo lógico sería, ok, si primero hasta arriba aparece código, entonces esta propiedad de este objeto es código, y este otro sería el texto, lo cual es válido en este caso, pero si yo hubiera dibujado primero este rectángulo y luego este otro, al momento de crear la plantilla, estarían invertidos. Por eso es que el nombre argumento se coloca aquí solo como indicativo para que sepas qué cosa estás editando. Entonces, fíjate que yo cargo este ID, va a ser automáticamente, cuando yo vengo aquí ya está cargado. Yo puedo editar aquí directamente este JSON, por ejemplo, si yo digo, a mí no me gusta estar viendo todos estos formularios, yo a lo mejor me voy a ir aquí con la asignación JSON, y sabes qué, al primer lugar ya no es aceite de oliva, es aceite normal. Normal, por ejemplo, yo bajo hasta acá y le doy terminar edición JSON. Vemos que no me da ningún error, y ya puedo yo, por ejemplo, generar mi PDF, y ya dice aceite normal. Yo ya lo edité, pero ¿cómo sabe el programa cuándo estás editando y cuándo estás agregando? ¿Y cómo es que puedes agregar cosas, o cómo puedes asegurarte de que estás editando algo y no estás agregando algo? Porque fíjate aquí, son 10 elementos. Si yo guardo esto así como está, y me regreso, van a seguir siendo 10 elementos. Entonces, ¿cómo podemos agregar uno nuevo? Simplemente copiamos y pegamos, como buen programador. Fíjate que esto es un arreglo de arreglos, es decir, es un corchete grandote. Es un corchete grandote, y dentro de ese corchete tiene otros corchetes. Cada corchete representa una fila de valores, y cada valor es uno que va entre estas llaves. Al menos yo le llamo así, este es corchete, este es llave. Entonces, lo que podemos hacer para editar, ya te lo enseñé, simplemente modificas aquí el valor. Y lo que podemos hacer para agregar uno nuevo, es, ok, vienes acá, yo quiero agregar uno nuevo, copio todo esto, pongo su coma, pego. Yo recomendaría, por ejemplo, que lo hagas en un editor JSON. Y aquí ahora yo le voy a borrar estos IDs. Si el programa detecta que hay un ID, va a actualizar el valor. Si el programa detecta que no hay ID, o que el ID es cero, entonces simplemente va a insertarlo. Ahora bien, aquí va el código de barras. Y aquí yo voy a poner, van los frijoles negros, aquí va a ser valor desde JSON. Termino la edición JSON, y fíjate que ya me asignó automáticamente el ID, porque ya fue a guardar los datos, y ya me los trajo ya con el ID guardado. Detectó que en este caso, estos no llevaban, este último no llevaba ID, entonces le puso uno. Y si yo regreso acá, fíjate que tengo mis 10, pero aquí ya tengo este onceavo, ya con el código, y con su nombre desde JSON. Lo mismo, si yo, ya te dije, si yo pongo el ID en cero, o no lo pongo, se va a insertar. Recuerda, es importante que sepas que debes enviar los dos objetos, porque son dos rectángulos. Si fueran tres rectángulos, tienes que enviar tres objetos. Y recuerda, cada corchete interno, representa una nueva imagen generada. Aquí se van a generar once imágenes, o sea que hay once de estos. Y dentro de cada uno de ellos, están dos rectángulos, porque cada imagen lleva dos cosas que se van a montar. Ahora bien, tú dirás, esto es un poco complejo, ¿por qué querría yo estar editando esto? En primer lugar, porque es más fácil editar este JSON, que estar yendo por cada una cosa de estas. Bueno, puede que para algunos usuarios sea más fácil. Y en segunda, es porque JSON es un, no sé si llamarlo lenguaje, es como XML, es un lenguaje de intercambio de datos, una cosa para serializar, en donde tú puedes generar este JSON, a partir de una base de datos que tú tengas, a partir de un CSV, si tú tienes, por ejemplo, tu base de datos que tiene, nombre de producto y código de barras, puedes hacer, que se genere, un JSON con 10 mil propiedades, con 50 mil propiedades, con lo que tú prefieras, automáticamente. Tú diseñas la plantilla una vez, diseñas el trabajo una vez, como ya lo hicimos acá, y te fijas en el JSON, que se está generando. Este JSON es el que se genera automáticamente, te fijas, y simplemente haces, que tu programa, que tu base de datos, se exporte, aquí, como, con esta misma estructura, y esto mismo puedes hacerlo, por ejemplo, si tú tienes tu sistema escolar, y dices, voy a crear credenciales, para mis alumnos, no hay ningún problema, simplemente lo exportas, y ya después, solo vas tomando las fotos, ya que en este caso, al momento de grabar este video, no es posible, con JSON, importar archivos, o importar fotos, bueno, sería lo mismo, ¿no? Ya en el futuro, tal vez lo haga, porque, por ejemplo, una foto, en su valor, tiene un montón de bytes, no es una cadena, que se puede serializar, como JSON, lo que se me ocurre, es que se podría hacer, como base 64, simplemente, aquí en valor, sea una cadena, en base 64, que sea la imagen, pero si no, siempre puedes, tomar, bueno, importar el JSON, y tomar la foto, por separado, por ejemplo, aquí yo voy a, ¿para qué es mi JSON? Aquí es para este código de barras, por ejemplo, bueno, mira, vamos a crear una nueva plantilla, o vamos a hacer una nueva plantilla, solo como ejemplo, para que te voy a hacer a lo que me refiero, por ejemplo, aquí yo tengo texto, y aquí va a ir una foto, bueno, una imagen, una imagen, si tú eliges imagen, se va a abrir un campo, para que tú selecciones una imagen, de tu computadora, si tú eliges foto, se va a abrir la cámara, que tú tengas conectada, para tomar la foto, eso ya lo puedes ver, en mi creador de credenciales, en el video sobre cómo crear, credenciales, yo lo dejo así entonces, voy a crearle algún nuevo trabajo, con esto, disculpen que estoy poniendo nombres raros, agrego un campo, fíjate por ejemplo, aquí el, el JSON, es este, fíjate que para, para el, para la imagen, que no la renombre, le puse la deje así como argumento, fíjate que su valor es una cadena vacía, aunque yo la seleccione, entonces, lo que tú puedes hacer es, generar todo este JSON, desde donde tú quieras, dejando, el valor, de la foto, en blanco, yo simplemente voy a duplicar esto, terminamos, ya me lo asignó, tú, importas tu JSON, fíjate que todas las fotos están en blanco, pero ya importaste todos los datos, que pudiste importar, ya luego, ya nada más vas seleccionando, aquí va a ir esta foto, aquí va a ir esta otra foto, o puedes ir tomándolas con la cámara, pero ya es, más automático, ya no tienes que estar, haciendo dato por dato, y finalmente, vamos a ver, qué pasa con, la validación de JSON, si por ejemplo, si te olvides cerrar, esta comilla, aquí te está diciendo, error insertando JSON, sintax error, mal, carácter de control, ahí te va a decir, en dónde está, en este caso, yo sé, que borré unas comillas, ya lo, le doy así, y ya terminó de editar, y ya no me dio ningún error, ahora bien, fíjate, yo ya había asignado las fotos, pero ten cuidado con el JSON, como yo volví a asignarlo, y en el valor de la foto, hay una cadena vacía, se me borraron todas las fotos, ese es el comportamiento normal, ese es el comportamiento esperado, y ya no me está dejando generar el zip, ni el A4, porque yo no he seleccionado las fotos, están vacías, entonces, solo ten cuidado, al momento de grabar este video, te lo repito, no es posible importar, las, las fotos así, ya que, si yo manejara todo, como base 64, base 64, codificado como base 64, ocuparía más datos, pesarían más los datos, la base de datos sería más grande, me parece que como un 70% por, cada imagen, entonces, por eso es que yo no lo manejo así, tendría yo que, poner ese base 64, al momento de cargarlo, no es imposible, solo sería un poquito complejo, pero si lo hago, lo voy a anunciar, sin ningún problema, solo que tome en cuenta, el momento de guardar, de grabar este video, no es posible, insertar, ni las imágenes, ni las fotos, desde el JSON, entonces, si quieres inserta todo así, o si tú no lo necesitas, tal vez tú dices, yo solo voy a insertar puro texto, perfecto, no hay problema, entonces, así es como funciona, y lo olvidaba, las tipografías, las tipografías, si te fijas, es importante, indicar el ID, para cuando si hay texto, por ejemplo, aquí, ID tipografía, como es, el texto, que estoy poniendo aquí, en este caso, los dos se llaman argumento, porque no los renombre, pero como es un texto, aquí si importa, el tamaño de la fuente, el ID tipografía, el color, y todo eso, el color hexadecimal, lo puedes, elegir tú, o lo puedes, mira, fíjate que por ejemplo, aquí si yo lo muevo por acá, que sea verde, y ya aquí está verde, fíjate, pero si es importante, que el ID de tipografía, esté definido, y que ese ID exista, voy a agregar, más adelante, voy a ponerle aquí, a cada tipografía, su ID, que en este caso, normalmente, si no has eliminado, ninguna tipografía, este tiene el ID 1, este el 2, este el 3, es el 4 y el 5, si no has eliminado, porque si yo elimino este, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, pero este sigue siendo el 5, sigue manteniendo su ID, aunque yo haya eliminado otro, aunque sean 4 valores, nada más, entonces, toma en cuenta eso, y a partir de esto, ya te lo dejo todo a ti, puedes generar el JSON, como tú prefieras, y ya sea editando, o ya sea agregando, en ningún momento, se van a borrar los datos, más allá de cuando importes JSON, y haya fotos, entonces, si tú especificas el ID, se va a actualizar, si tú no especificas el ID, o lo dejas en cero, entonces, se va a insertar, cada uno de esos valores, y ya te lo dije, puedes automatizar todo eso, ya sea para generar credenciales en masa, generar códigos de barras, etiquetas escolares, o lo que tú necesites, si necesitas igualmente, alguna modificación, o que yo, a partir de tus datos, ya yo genere ese JSON, o yo te dé una manera de convertirlo, pues también puedes, aquí está el botón de ayuda, y modificaciones.